Hola, bienvenidos a CEG Studios Colombia Les habla Ricardo Barona Hoy vamos a ver En este video como tal Un poquito sobre los modificadores Vamos a arrancar con el modificador de Array Que es un modificador muy interesante para trabajar Para esto Vamos a hacer Prácticamente una cerca ¿Cómo vamos a hacer una cerca? Primero, lo que vamos a lograr es tener Nuestro primer palito de la cerca Vamos a crear un plano Que nos va a servir como base De nuestra escena Entonces digamos que esta es nuestra escena Y este lo vamos a convertir en nuestro No sé cómo se llama La madera que va en las cercas Entonces lo normal Lo que podría pasar normalmente Cuando uno está arrancando a trabajar Blender Es que coge este Y empieza a hacer Digamos que el palito que necesitamos Entonces cogería todo Escalaría en Y aquí Tendríamos prácticamente nuestro primer palito Vamos a bajarlo hasta que toque Nuestra escena ¿Cierto? Y aquí ya lo tenemos Entonces Este es nuestro primer palo Pero Vamos a meterle un poquito como de gracia Entonces aquí Control R Vamos a partir así Soltamos Con un clic derecho Para que quede en el centro Y voy a subir este De tal forma que Nuestro primer palito quede aquí Rendericemos con F12 Y ahí tenemos nuestro primer palito Listo Lo que algunas personas harían Es coger ya este palo Y empezar Primero vamos a poner un material cualquiera No importa Voy a ponerlo un poquito amarillento Vamos a esta luz de la lámpara Lo vamos a convertir en luz de sol Sun El sol no es blanco Un poquito amarillo Vista desde arriba Lo vamos a direccionar un poco así De tal forma que tenemos Este golpe De luz Vamos a aumentar Vamos a suavizar un poco esto Poniendole unos 6 Uno 5 Aquí 2 Este 12 Vamos un poco más suave Lo que me gusta es como queda ese efecto Tan Duro 1.5 Tenemos Bueno Para nuestro Para este efecto no No es muy complejo Vamos a dejarlo algo así Se va a hacer listo Y ahora Lo que vamos a hacer como tal Es crear el resto de palitos Lo que haría una persona Al principio Es coger este palito Rehacer todos los palitos Sería lo más Absurdo Pero Pasaría Lo otro que haríamos Es lo siguiente Yo voy a hacer un detalle Y es que voy a activar T aquí Y le voy a decir Origin Y le voy a decir Geometry to Origin De tal forma que el palito Volvió a su origen Es decir Este punto ya está en el centro De nuestro palito Vamos a Correrlo hacia acá Vamos a coger El Esta herramienta aquí Esta que ven acá Que se llama Object Modifiers Y aquí vamos a tener Todos los modificadores Lo que haría un principiante Como les vengo diciendo Desde hace rato Es Una crear varias veces Otra duplicarlos Entonces Shift D Y correrlo Digamos que limitarlo en Y Correrlo un poco Shift D Limitarlo en Y Correrlo un poco Seleccionarlos todos Shift D Limitarlo en Y Volver y seleccionarlos todos Shift D Limitarlo en Y Esa sería la opción Básica De un principiante La realidad es que Uno no debe trabajar así Porque implica más peso Para el archivo Y adicionalmente Es un objeto que Simplemente se repite Entonces hay unos Modificadores Hay uno en especial Que se llama Array Van a seleccionar Array Y apenas lo seleccionan Ustedes van a ver que Tal vez Les quedó más ancho O les quedó al lado Uno del otro Les voy a explicar Cómo es el Array El Array Es una suma De varios objetos O sea Varios objetos Empiezan a entrar Dentro de un Prácticamente un grupo Entonces Si ustedes ven Les desplegó Esta Lo primero que van a hacer Es ver que A medida que aumentan El count Va a aumentar Este tamaño Realmente no es que Aumente el tamaño Es que vamos a tener Varios objetos pegados Si yo entro al Edit Mode Ustedes van a ver que Nuestro objeto es Solamente este Solamente Y si le doy Z Van a ver que Tengo varios unos Pegados junto a los otros Voy a salir del Edit Mode Y voy a verlo otra vez En sólido Y voy a cambiar Un detalle Aquí hay dos posiciones Una dice Constant Offset Y la otra dice Relative Offset Relative es una distancia A partir de donde Termina el objeto Uno es exactamente El objeto Cero No nos daría nada Pues sería que Todos los objetos Estén dentro de él mismo Y dos Sería que Vamos a tener La distancia del objeto Y otra vez la distancia Entre cada uno de ellos A medida que yo aumente Este Pues va a aumentar La distancia Pero tengan en cuenta Que uno es un valor Exactamente igual Al tamaño Del objeto O sea Si yo pusiera uno Todos son pegados Y dos Daría exactamente Para que Vamos Vista lateral Y Ortográfica De tal forma Que vean que El espacio que hay acá Es exactamente Este espacio Porque hay Un valor de dos Uno completo Y otro completo De acuerdo Nosotros no necesitamos Que haga el Offset En este eje Porque lo está haciendo En este momento En X Recuerden que esto es X, Y, Z Entonces En X no lo necesitamos Si ustedes ven aquí Está X como rojo Necesitamos que sea Hacia el lado Es decir en Y Entonces aquí Van a ponerle 0 Y vamos a aumentarlo en Y De tal forma Que va a pasar esto Así yo tengo Varios palitos de este Y voy a aumentar La cuenta Y así ya tendría Una cantidad Disponible de palitos Vamos a dejarlo ahí Dejamos este aquí Lo vamos a dar Alt D Para que nos saque Una copia exacta Lo bloqueamos en Y Ahora vamos a coger aquí Vamos a Igualmente Vamos a darle Alt D Lo vamos a bloquear El movimiento en Z Para que no nos lo suba Porque aquí seguramente Nos lo dejo mucho más alto Entonces lo que hacen es Lo que van a hacer es Voy a volverlo a copiar Alt D Y le dan a dar Shift Z Y así se mantiene Sobre el eje Sobre el eje Y Y X Y no nos lo modifica En Z Ahora rotar Un 2 Z Para que se modifique Eso en Z Y le voy a poner 90 grados Que es La dirección Lo voy a ubicar Cierto Y ahora Vamos a ponerle Vista superior Para terminar este pedazo Alt D Y vamos a cerrar aquí De tal forma que Así de sencillo Fue hacer mi cerca Con todos estos elementos Vamos a hacer una puertica Entonces voy a seleccionar Este Alt D En Y Pero mi puerta No tiene Todos estos palitos Va a estar unida Aquí a este Cierto Porque aquí prácticamente Van a estar las bisagras Y va a terminar Y va a terminar En este Es decir Me toca correr Un poquito del otro Entonces que tengo que hacer Simplemente reducir La cantidad De copias que tengo Vamos a Bajarlo Hasta ahí Y ya tenemos Aunque me gustaría Que tuviera uno más Y lo que hacemos Es correr este De tal forma Que lo tenemos Aquí Listo Listo Ahí ya tenemos Gran parte De nuestra cerca Cierto Vamos a crear Ahora Unos palos Que van Atravesados Entonces Igual Podemos hacerlo De la misma manera Prácticamente Pero en este caso Lo voy a hacer completo De una vez Lo voy a hacer completo Me voy a parar aquí En vista superior Shift A Creo un cubo Lo voy a escalar así Lo voy a dejar Un poquito más delgado Que nuestra Cerca Por acá Listo Lo voy a bajar Y ahora le voy a decir No le voy a incluir Modificador todavía Le voy a poner El mismo material De la cerca Vamos a poner Vista Z Edit Mode Me damos otra vez Acá así Caras Puedo poner La vista superior Para terminar esto Voy a hacer Este aquí Llego hasta este punto Aquí voy a Extruir Me parece que Me va a quedar Muy delgado Voy a coger Edge Y voy a coger Todo este loop Acuérdese con Alt Click Vamos a Faces Selecciono este Y lo voy a Extruir Y halémoslo Hasta llegar A nuestra puerta No voy a pasar De nuestra puerta Porque nuestra puerta Pues va a tener Un giro adicional Termino ahí Rendericemos Para ver Ya tenemos un palo Atravesando nuestra cerca Pues lamentablemente Aquí nos lo podíamos ahorrar Porque no se ven Casi nunca A menos que tengamos Una animación Y ahora lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a crear Un array Pero Ojo Miren que Está como si tuviera El valor 1 en x Es decir La copia Arranca justo Donde termina el otro Vamos a cambiarlo Aquí a 0 El offset Va a ser en Z Si yo lo voy aumentando El va subiendo A partir del objeto Y lo voy a subir Lo suficiente Para hacerme La segunda Parte De mi cerca Listo Ahora simplemente Es completar La otra En mi caso Yo lo que haría Para hacer la otra Sería muy sencillo Cogería este objeto Lo duplicaría A Shift D Yo hasta aquí Lo roto Mantengo hundido Control Para que rote 90 grados Exactos Lo llevo Hasta la ubicación De mi cerca Lo pego bien pegado Ajá Y remuevo Los sobrantes Entro a Edit Mode Selecciono esta cara Este me sobra Este está prácticamente Exacto Lo voy a estirar un poco Y ya tiene el array Porque ya venía Ese objeto Con ese array Mod de F12 Y ya tenemos Gran parte De nuestra cerca Solamente nos falta Nuestra puerta Vamos de aquí Vamos a duplicar Este Shift D Lo voy a mover En Y solamente De esta forma Cree una copia exacta Del objeto Que ya tenía El modificador Miren que aquí Ya se empieza a notar Que hubo un descache Pequeño Pero no importa No se va a notar Ahorita cuando terminemos Lo voy a poner acá Voy a darle Edit Mode Si mantengo el array Voy a borrar Estas caras de aquí Selecciono todas estas Suprimir Faces Y ya me quedó Prácticamente completo Lo único es que Ahora ya no tengo Si yo Hundo Veo en Z Aquí ya no tengo Cerrado esto Tengo que seleccionar Estos dos edges Les voy a hundir Z Para que vean Cuáles dos Estos dos Y voy a hundir F Para cerrarlo Como ya hemos visto Cuando trabajamos Modelado Voy a llevarlo hasta aquí Que es donde Cierra la puerta No es exacta la posición No importa Y ahora Voy a abrir mi puerta Entonces para abrir mi puerta Quiero que La bisagra pase Exactamente Voy a mover este aquí Un poquito Que no nos quede Tan descuadrado Voy a poner La herramienta El cursor Aquí más bien No la herramienta Sino el cursor Selecciono mi puerta Y este Voy a decirle Que lo muevas Con respecto al Tricursor Y le voy a rotar Y Voila Tenemos Nuestra cerca Ya simplemente Si uno quisiera Terminarla Pues podríamos Hacer una casa Vamos a hacer Solamente una Medio fachada Un cubo Vamos a Activar otra vez Aquí Que sea el Medium point Escalo Como odio Cuando no tengo La opción De Avanzar Continuo El continuous Grab activo Prácticamente Ya tengo Una parte De mi casa Vamos a crearle Una puerta Muy rápida Entonces Shift A Cubo Corremos este cubo Para acá Tenemos en cuenta Más o menos El tamaño Que tiene esto Y vamos a Edit mode Cobemos las caras Vamos a Meter esta Jalamos esta Hacia arriba Seleccionamoslo todo Y escalemoslo en Un poco Ahora Extruir Lo soltamos S Para escalarlo Voy a subirlo Un poco Voy a escalarlo Un poco más Y voy a subirlo más Así Porque al final Le voy a hacer una escalera Como los escalones De entrada Listo Ahora Extruir Lo metemos Ojo No puede ser demasiado Para que no coja la Pared Y ahora Le voy a dar Control R Para que me cree Un corte así Voy a mover El scroll Cuatro veces Que me haga esto Voy a seleccionar Este edge loop Y este edge loop Entonces voy a escalar En Y Nomás Más o menos así Voy a ubicar un poquito Ahora este Este S En Y Escalo Un poquito Y hacia acá Que más o menos Me quede la misma distancia Que entre estos dos Con estos dos Listo Lo mismo voy a hacer Hacia arriba Hacia abajo Entonces Cuatro cortes Voy a coger este edge loop Y lo voy a subir solito Así No importa Este lo voy a dejar acá Este edge loop Lo voy a subir Este lo voy a bajar Listo Y ahora voy a coger Esta cara Esta cara Esta cara Esta cara Voy a decir Extruir Y ahora Voy a cambiar acá A Dual Origins Y voy a escalar Ah incluso Creo que queda más chévere Hacia adentro Que hacia afuera Rendericemos Y ahora solo nos faltan Nuestros escalones Chifta Cubo Escalémoslo Oh Está gigante Tengo que traerlo Esa donde lo vea Escalémoslo Pongamos vista frontal Z S en Z Para escalarlo S en Y Tran Miremos Voy a subir este De tal forma Que ya no se me vea El otro pedazo Y listo Prácticamente Quedó terminado Si no quieren ver esto Pues podemos escalar Nuestro plano Para que quede mucho más grande Ya de aquí para adelante Las opciones son Absurdas Pero lo más importante Para este Era que entendieran Cómo funciona Para manejar El Array El Array Tiene otras opciones Ya las vamos a ver Más adelante Esto fue todo Por este video Nos vemos en la próxima Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales En nuestros blogs En Twitter Mejor dicho Nos pueden seguir En cualquier lado Nos vemos Les hablo Ricardo Arona Hasta la próxima Chao pues